Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de viernes Te presto mis besos y me los devuelves así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamore o seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho que sea nuestro secreto que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Ey, escucha como nos conocimos Eran las Uchi 15 en la plaza de San Juan Ibas caminando con un par de amigas más Te hacías la juguetona como quien no quiere la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Mátame con esa buquita embriágame Con tu cuerpo ven sedúceme Quitémonos ya la ropa que así desnuda te ves más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu Ricky mi baby Amigos con derecho con buen pro Te presto mis dedos para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche de viernes Te presto mis besos y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Y yo no te pido que te enamores Seamos eternos solo esta noche Y yo no te pido que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que solo las paredes sean testigos de lo nuestro Uh, 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 uh Diche de lo nuestro